Este pinche anime como me gusta perro, la verdad es que si me gusta un buen A mi me gusta mucho la historia de Dian y de Kingu A mi me gusta mucho esa historia, de hecho en algún momento les mostré en un vlog Hice un dibujo nada más, una ilustracióncilla de Nanatsu no Taizai Cuando vencen al primer boss de la primera temporada Me gusta mucho esta serie Ya he dejado de verla pero si me gusta muchísimo para hacerle sonesto Y pues ojalá que este juego algún día lo traigan para global Porque me llama mucho la atención, ahorita nada más es como una embarradita Para que vean más o menos de que va o de que se trata Y en algún directo posterior, o sea ya en forma vamos a jugarlo O en video más bien, yo creo que en video Lo vamos a jugar en video Vale, para que ya sea algo más en forma Ahorita es una embarradita Saludos a Haru Ahorita es una embarradita Ahorita es una embarradita Sino dos, una chava y un chavo Y este, empiezan, o sea es una cita así muy romántica O sea son episodios que a lo mejor dices tú No tiene mucha acción Pero están así, son bien lore esos pinches episodios Como me gustan esos, y se ponen a jugar como a las traes Eso me gustó un buen, ese episodio me gustó muchísimo Entonces la verdad es que esta serie me gusta, me gusta la animación Yo la vi por primera vez en Netflix y después de ahí empezaron a salir otras cosas Que pues ya tuve que ver en otras Por otros medios Pero bueno A ver aquí está el sistema de combate Ya lo he jugado, en algún momento lo jugué un poquito El capitán No más El pinche Adrian El Adrian es el capitán No, pues pica A ver, pinche capitán está bien OP Pinche Meliodas no hace nada de daño al lado del capitán No, pues pica El perro ahorita te vamos a abrir Bueno, pues este es el extra Ya nada que ver con Dragalia Pero este es el extra, perro A ver Ok Esa carta de Meliodas tiene que estar OP, perro Pinche A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, perro Si, yo no entiendo Japoshido ya Reset Ok Vale Si, si, si Ah, ya Bueno, si Supongo que puedes así como que mezclar cartas Mientras estás escogiendo del deck De lo que te vaya saliendo Y de hecho hasta las Como que se Funcionan y hacen esas como de dos estrellas De una estrella a dos estrellas Dependiendo de cuántas cartas te salgan Supongo De hecho hace rato pasó con esa de Meliodas No, pochigi A ver, le voy a quitar el por dos, perro Gráficamente está muy chido el juego, eh Me late el juego Gráficamente está muy chido No, pochigi ese perro Se ve muy bonito Dice Haru Si, la neta Gráficamente está muy bien, eh A mí también me sorprendió La primera vez que lo jugué Yo lo jugué en el otro celular Y sí, como que le costaba mucho trabajo Pero se veía bonito Y ahora que lo estoy jugando aquí No, pochigi, eh Se ve, se ve chido Yo, por ejemplo No me gusta mucho jugar Lo que no entiendo, ¿no? O sea Por ejemplo Que esté en Haposhido Pues no lo voy a entender Pero es que está bien bonito La neta El juego Gráficamente Para ser de móvil Está muy chido Y como más o menos Me acuerdo de la historia O sea Si nos estuvieran contando Una historia diferente Si diría Chin No, me daría coraje No entender qué dicen Pero Pues como ya sabemos Esta historia Pues no me importa tanto, bro Ahorita le va a hacer el counter El perro Y lo va a mandar a volar A la Berta A la vez ¿Estás bien? Ah, ya le está agarrando ahí Seguro No chille ¿No? Se puso a chillar No, pues jiji, perro Puedes mezclar cartas Dos de bronce Hacen una de plata Ándale Eso, perro Ande Ande usted Así de Tranquila Como media hora llorando No chille Allá vamos a jugar ¿No? Jajaja A ver Nada más se la pasa Chille y chille Ahí Ya sabemos Qué es lo que pasa ¿No? Lo abre, pero Parece que lo empala Ahí al pobre Con el counter ¿No? Con el contraataque Del capitán Vale, vale Hasta Fíjate que el arte Me gusta O sea El mapa, por ejemplo Se ve muy bien hecho O sea Es una imagen Digamos De fondo Pero con Digamos Avatars En 3D La técnica Se llama Cell Shaded Y De verdad Que se ve muy bien Encajado O sea Se ve muy bien Fusionado En los dos estilos La verdad Es que se ve muy bien El juego Llama mucho la atención Fíjate Por ejemplo Meliodas Está en Es un Pues obviamente Un modelo Cell Shaded Pero el background O sea Lo que es el fondo Pues es una Ilustración Fija ¿No? Con otro estilo Y se ve muy bien La verdad Fíjate Fíjate O sea Se ve muy No, no, no Si está muy bien Por ejemplo Ahí ya le puedes cambiar El traje Esta chava ¿Cómo se llama esta chava? Ya se me olvidó Si me acuerdo De Diane Y así De Van O sea De los chidos De los que pelean Pero Elizabeth ¿No? Ah sí Elizabeth Elizabeth Ya me acordé Ya me acordé Elizabeth No, pues GG Cuando se cambia A ver Muy bien Y al puerquito ¿Cómo le decía Van? Ya se me olvidó Este es Elizabeth ¿No? Pero ¿Cómo le decía El O sea El capitán Era obviamente Pues Meliodas ¿No? Pero ¿Cómo le decían Al puerquito Maestro? ¿Cómo le decía? Ya se me olvidó Tenía así como un apodo Bien OP Según él Y de hecho Si fue OP Se sacrificó El perro Se rifó Y para aguantarle Un golpe A ese perro Y no morirse No, pues pica Al final boss ¿No? ¿Frederick? Creo que se llamaba ¿No? No me acuerdo Tampoco Él tiene un chi Un buen Que no veo La serie Ah, la ve El capitán Ah, la ve La Diane No, pues GG Hasta el perro ese Que parece mujer El de lentes No, pues pica Ese Pinche busete Ahí Sin barba El perro Cuando se Cuando se corta La barba Es ese perro El El Ay, ¿Cómo se llama? Goater, ¿no? Goater Ajá La cabra Pinche busete El busete Sin corazón ¿No? Nada Ese perro Sí tiene corazón Perros A ver Van le decía Capitán, ¿no? O maestro Sí, algo así Yo me acuerdo Que le decía Maestro Porque capitán Pues le dicen A Melioda Sí, creo que le decía Maestro ¡A la ve! ¿Qué? ¿Ya? No, no Ah, no Son las invocaciones Estas son las invocaciones Perro No, hasta Para las invocaciones Se ve bien Severo, ¿eh? Oh, pues GG Perro Ahí el pinche Meliodas Contraataque Perro No No, pues GG Ese pinche demonio Ahí fue cuando Le regresó Su arma Merlin Me acuerdo Cuando se enfrentaron Contra este perro Ese demonio Merlin le regresó Su arma Su reliquia Al capitán A este Meliodas A ver esos A ver esos Perro ¿No? A ver esos R Perro Mira nada más No, pues GG Se te va a cebar Mi pinche busete Bien cebado ¿Eh? ¿Qué sé quién es? Bueno, es un SR Es como uno De cuatro estrellas ¿No? A ver esos R Perro Ahí vienen los R Y entonces A ver Un SR Ya Rompimos la maldición Y ahí Ese es un R Mira nada más SR Perro A ver Otro R No, pues Honga Tuve Se va a cebar Pinche busete Ok Otro R Este güey ¿Quién es? A la vez Esas caras Que siempre Les ponían A los bustos De Pues sí De ese tipo De culturas Europeas Así como caras Como sin expresión Sin Pupilas Sin iris No mames No sé Siempre como que Me han dado miedo No sé A ver Perro Honga Tuve No Pues GG El viejito ese Que sale Ay no me acuerdo Bien de De ese pueblo Pero sí Sí me acuerdo De este viejito El primo Del Lebris Ay la ve El maestro No Shisho Ajá sí Le decía Shisho Shisho Me acuerdo que era la palabra Shisho O Shisho Ya no me acuerdo Cómo era Así le decían Al puerquito Que quiere decir Maestro Enjaposido Ya me acordé Shisho Y Tai Shou O algo así No me acuerdo Cómo era la palabra Igual Pero era Tai Shou Algo así Padre Chinchachoma Como decía El Sammy Era para El capitán Que era Meliodas Ya me acordé Me estoy acordando Apenas ya de todo Ah wey Ya no salió El pinche capitán A la ve Te espanta Perro Yo dije No Ya es un pinche Juego Gentai O qué onda Este Es que espantan Perros Pues como que Les falta Pantalones No O no sé Igual Elisabeth Ahí Con una toalla Nada más No Pues pica Estos perros Este es un canal Cristiano Perros Que eres Marricolinos Perros A ver A ver A ver Ese qué Wey Un gato Wey Yo quiero que me salga Kingu Wey El pinche Kingu Vamos A ver Pinche Kingu Eso Perros Ah wey El Van También la historia De Van Está bien OP wey A mí me gustó Un buen Su historia Con Cómo se llama Su Loli La loli Con la que Está enamorada Wey Este Ay Cómo se llama Elisane No También se llama Creo que también Se llama Elisane O algo así Como la de Dragalia Lost No sé wey Pero es un SSR Ya nos salió el primer SSR Y fue el Van El Van Es que a mí de hecho Me cae muy bien también Su historia de Van A mí Van Me cae muy bien Por esa historia de amor Que tiene con su loli Está muy OP La neta Me gusta ese shipeo También Me gusta más la de Kingu y Diane Y las historias de esos dos Personajes Pero Pero en segundo lugar Me gusta también La de Van Y Elaine Elaine Ya me acordé Elaine Elaine Así es Elaine Su enamorada Elaine No Pues GG Cuando reviven A los muertos Wey Y ahí la traen Y se empieza a sentir mal Y Ah no más El regreso Wey de Elaine Ah pues pica Wey La neta Yo si me emocioné En ese momento Estuvo muy chido La otra parte Yo me quedé ahí De hecho Cuando se Casi matan Al capitán A Meliodas Y cuando revive Wey Y ya como que Ya se está volviendo Malo el perro Wey O sea empieza Ya a querer usar Sus poderes demoníacos Bien severos Cuando revive Bueno cuando regresa En fin Yo me quedé en eso Wey Y bueno Parte de la historia De Van De su papá Bueno el que considera Como su papá No El zorro ese Está La neta es que Están muy bien Trabajados los personajes Para serles honestos Esa historia Me gustó muchísimo Es como que El origen No De Van De que lo crió Como ladrón Pues el El zorrillo este Y como dio Y como dio su vida Como no Como dio su alma Por el Wey No wey No La neta es que Esta serie Si es de puros Pinches hombres Pero bien acá Historias de De honor Perro Y gloria La neta La loli Que es más vieja Que el No la neta Esa historia Está muy chida La historia De Van También me gusta Mucho Pues ahí está Nos salió Van De ahí en fuera Pues puros Pinches Erres perros Pero no salió Van Estoy contento por Van Y entonces El Van Y la Y el Perdón Y el maestro El Seashow El maestro de las obras Ya me acordé El puerquito Le decían El maestro de las obras Así le decían Ya me acordé Por el maestro de las obras Y la Semidesnuda Elizabeth Y por el Van Estuvo chido La invocación Bueno Esto era Dragalia Lost Perros Y ya nos quedamos Aquí jugando A esta Ya, ya A ver, a ver Dice Ponle Nombre Perro Sale Vamos a ponerle El nombre El Degu ¿No? Ahí está Bueno Y la hermana Del rey Dice Luego conocerás La historia De Gauter También está Shida Fíjate que Me acuerdo Que empezaban Ya con indicios De la historia De cómo conoció Escanor Cómo se enamoró Primero tenía Una enamorada O algo así No, no, no Que era así Su historia De que era bien OP Y luego conoció A Merlin Y cómo se enamoró De ella Fíjate que esa Como que es Una de las historias Que menos Pero de hecho Escanor Me cae muy bien El personaje también Porque pues El güey Bien Hashtag Humildad ¿No? Así de ¿Y quién decidió Eso? ¿No? Su frase O sea Ese perro De verdad Así De los seres Más OP Del universo ¿No? Pues por algo ¿No? Fue también Alumno De Lord Gris En fin Me gustó mucho Todo eso Hasta ahí Vine Hasta donde El capitán O sea Meliodas Regresa Como que A la vida ¿No? Del infierno Ahí con el rey Demonio Creo que están jugando Las traes O no sé qué El güey revive Se pone bien Ya está bien Mamadísimo Pero tiene que usar Sus poderes Pues acá Demoníacos Más severos ¿No? Y ahí me quedé Cuando borra Uno A un demonio Que tenía Zaratras O Sí creo que sí El que tenía Por dentro Y que iba a explotar Y que el Demonio Luego Ya quería Al hijo Del perro este ¿No? De la armadura roja Zaratras Creo que se llamaba Y se Y abren Al Al hermano De Meliodas O el primo No sé quién sea Se parece a Meliodas Lo abre El escanor Y ahí fue Donde me quedé Que casi derrite A todos los demás Que están ahí Al lado Está bien opesa Ese pinche anime Me late un buen Está muy bueno Yo se los recomiendo Y eso Y eso que no he jugado No lo he visto Mucho Ya lo último Y me encanta ¿No? Miren ahí Nos dieron Vestiduras Un SR De Meliodas En fin Ya nos dicen Váyanse Al mundo Pero Yo creo que Aquí lo voy a dejar Por el momento Yo creo que Ya haremos Un directo Ya en forma De este juego Lo voy a dividir En dos Este directo Voy a subir El de Dragalia Lost Completo Y luego voy a subir Este pequeño resumen Por si alguien Llegó al último Y quiere verlo Nuevamente Pues ahí va a estar ¿Vale? Bueno Que estén muy bien Ahora sí Ya nos quedamos Con esto Y nos quedamos Hasta aquí Con los siete pecados Capitales A ver A ver si puedo poner A este perro Mira nomás La Diane I love it ¿No la dieron Como ese SR? No Ah la Diane Estaba Estaba Shida A ver Bueno pues yo quiero Poner este perro ¿Verdad? Obviamente No pere Si deje poner Otro perro Estos perros Bueno En fin Nada más nos deja A ver Vamos a probar Al Van Probamos a Van Y nos vamos ¿Vale? Nos vemos Mi estimado Busete Si Las escenas OP Del Pish Y Escanon Si perro Al ratito Yo la Ya ahorita Terminando Subo eso Mi estimado Busete A ver Ah la ve Diane Yo con Diane Ok No pues GG Sale ya Ahora si Después de esto Ya nos vamos Estos Estos Pichos Jueguitos Como me Como me Atrapan O sea Yo no quiero Más vicios Y mira Ah bueno Vamos contra Pokémon Salvajes Ok Ahí tenemos Dos cartas Del Pinch Y Van Ahí está Mira Ahí están Fusionadas Ahora si Pero bien Abiertos Perros A ver Vamos a Utilizar Esta Ahí está Y Ahí está Bien Entonces A ver Si es el turno Del enemigo Pum Popo We Pinch Van Recibe Daño Ah ese Es el OP No Ok Mira Ya tenemos Dos de Estas Pues Órale Úsalas Perro A ver A ver A ver A ver A ver Ya Ya Las estamos Guardando Claro Claro A ver Ahorita Vamos a fusionar Vamos a hacer Una de oro ¿Vale? Vamos a hacer Esta de oro Esta no la podemos Hacer de oro Pum Pum Perro Vientos Ahí ya Ya llegó otra Vientos Vientos A ver Hemos estado Aguantando mucho Ahora si Bien borrados Fíjate Vamos a usar Avan Primero Avan ¿Vale? Luego Este perro Y luego Andele pues A mil Liodas También Para que no diga A ver Pinche Van Borrado ¿No? De hecho Una bomba Molotov Pobre perro Ala Ese Pichi Javal No Pues lo mandó Ala Ve No Pues Insta Kill Pobrecito Perro No Pobrecito Lo mandó Como al equipo Rocket Está chido Me está gustando Me está gustando Este juego Me está gustando Este jueguillo No Pues GG Perro No Pues pica Finish Vientos Bueno Pues esas son Las peleas Salvajes ¿No? Peleas Pokémon Contra Pokémon Salvajes Vientos Ahora Sí Ya Nos despedimos Que estén Muy bien Gracias Por estar Aquí En el Directo Y Vámonos Ya Que al rato Tenemos Juicios Y Tenemos Que Concentrar Nuestro Aquí Aquí En eso No Deja Eliminar Esto Bien Estamos Aquí Saludos Bye Bye Bye